Se pone... Seguimos en la visión después de haber caído del... Caímos aquí en el... Caímos aquí en el... Caímos en el paracaída buena Cállate culiao Hablando guas con Aravena Alto mainstream Y al final no tembló nada ayer? Porque era 27 Si, yo dije que iba a temblar, no pasó ni una buena Faka mentiroso Venle acá mentirosos ¿Por qué sabe que son aliados? He estado pillando la de bala incendiaria y bomba explosiva, loco Bueno, ahí hay un alemán meando y otro... Bien, bien, gané Paquete de lanzamiento Que mierda ¿Amiguitos? O no son amiguitos Cae, 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 cae Si salieron unos civiles armados son aliados No, me gané armamento No puede ser Uhhh Tengo el revólver Bien Si gané, gané, gané Si tienes revólver pero te dan poca munición Cállate mierda Bien, subí de nivel, subí de nivel, subí de nivel Y después te lo cambian Síguenos Tenemos que coger un tren Cuando acabemos con esto te llevaremos a casa ¡Venga! Mayor Igram Este buen es el que salvamos junto al capitán Price en el 1 Si, es la copia Cállate mierda Deja el poliar No, somos Doyle Y caímos del helicóptero Y caímos en ese arbolito Y nos salvó Igram Ya que Price lo capturaron los alemanes Abuelito La raja Bueno, el revólver Wesley Lo veremos en esta misión Puto juego de mierda Como acabo de spoilear Si, ah, que la concha Ya pausa hasta llegar a donde estaba La resistencia holandesa vieron caer tu avión Así que decidimos... Cuál diferencia que le pongo una vez al final Coge un arma de estos alemanes y síguenos Tenemos que coger un tren Cuando acabemos con esto Leni, vean, soy 61 ahora Bueno, estos son holandeses O son franceses Una de dos, no estoy seguro Francese, ese nomás No adelantes No adelantes en el COD Quizás son judíos, pero... 2.0 Uyotos, puto Va a tapar mi gato el sol Y aquí hay un gordo pelado con unas boinas Oye, que me den con el cuchillo ¿Esto es agua? Tengo línea dura No tengo la punterie Estable en formato de cadera La cadera La cadera Puntería, puntería Que co... Por la grieta Lo siento pero el juego me anda un poquito lento Así que le voy a bajar la grava Lo siento chicos, murieron Coño Puntería, puntería, que cojones Son flechipollas Flechipollas Bien UAV en línea UAV aliado en camino Son flechipollas Flechipollas Son flechipollas Flechipollas No hay que pasar Y pesa por eso O si no el El Modern Warfare Pesaría al menos 4GB o 3 El Modern Warfare No 12 como pesa No, no, ya 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 El Modern Warfare Lo seguido funcionan Si yo fuera rico Dubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubi No Bueno corto hasta tener todo esto Ni me la se we No te chipollas ¡Chipollas! Es una caca Es una caca patúa Que dice el Cortadón, no Eeeh Para quitarse a la milicia Duelo por equipos... No, no, nadie Duelo por equipos Pa que vean que tan embragada el revólver No te mierda No te mierda Rebol, le he pegado un golpales del revólver Le he pegado 4 veces cuerpo a cuerpo ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Ah, poderosa, hijo mío! ¡El bug! ¡Coño! Se dieron de nuevo. Bueno, hay que ayudar a la resistance. La resistencia. La resistencia. ¿Qué juego me anda lentos? ¿Me importa un copio? Hay una granja ahí delante. Limpiémosla para no tener problemas más tarde. Ya, ahora voy a buscar la escoba. Hay que limpiar la granja. Hay que limpiar la escoba. Para limpiar la granja. Ah, estaba hablando en el idioma de guerra. No lo han visto. Aguanta el fuego. Está bien. Está bien. ¡Paraque con este asuna, güeya! ¡Me chifuye tu culo! ¡Puta, gordo! ¡Me chifuye tu culo! ¡Me chifuye tu culo! ¡Gordo de mierda! ¡Gordo de mierda! ¡Gordo de mierda! ¡Gordo de mierda! Este fue que nos cargaban. No se, se... Se cae... Se cae... Se cae... A mi siempre que me delata alguna lia que me mato. O lo dejo como carne de fijo ¡Ahhh! 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 ¡Mi deliria de droga! ¡Cacho! ¡Bien! ¡Uaú! ¡Bien! ¡Uaú de reconocimiento listo! ¡Uaú de reconocimiento listo! ¡Uaúbe el de...! ¡Ahhh! ¡Que me chuta el mismo! ¡Que la rosa baila una flor! ¡Que me chuta la... ¡Gracias! ¡Yo tengo un platito! ¡Ah, tengo pecho ya, o sea... ¡Me chuta el de hater! ¡No iba a llegar a nadie! ¡Ey! ¡Me hablo de pecho! No hay dos pájaras, no hay dos pájaras No le pité ni uno IMPOSSIBLE IMPOSSIBLE Me van a dar un hielo Ya, pues no importa ¿Es que te ayudan esto? ¿Es que te lo duren camino? Ojalá que no me lo quiten fuera porque no me lo quiten La pena Aaaaah Tu V de respuesta me da pena Por eso Después León es una V Una V de respuesta Y un maldita Un maldito de armor Me bugeé Voy a ir a despejar el granero Y creo que hay un Panzer Shrek O un Panzer Shrek No hay dos pájaras ¡POMPSURF! A mi de la... De la... del COD MODEN WARFORNU1 ¿Dónde voy a meterle un antacoguete de quemarropa? A mi del COD MODEN WARFORNU1 La misión que siempre me ha gustado más Es la de manejar un tanque En MODEN WARFORNU1 ¿Dónde chucha? ¡Soy un tanque! ¡Estáis volados! Hay una misión del MODEN WARFORNU1 No hay nada que ver en el COD MODEN WARFORNU1 Ahí sí Ahí está Ahí sí Me puse en medio del MODEN WARFORNU1 Y nada que ver en la tercera Máxima la pronunciáis mal En el MODEN WARFORNU1 Ni en el 2, ni en el 3 En el 1 En el 431 Ahí sí En el MODEN WARFORNU2 Hay una moto de nieve No hay spoilers No hay spoilers Ah, pues aquí está verdad Se graban A seguirme ¡Hazos! De nada, de nada De nada, de nada No, a mi no, yo he probado una grabación y me han andado bien ¿Qué carlos, Tuti? Me han dado perfecto Si quieren grabar una parte Si, si al perro le anda muy lento, graba tú No, yo hice una prueba en online más encima y le hago bien Pero es que online, po Ya, pues es peor, son más gráficas, más leceras Debería irme más lento, pero me da bien Y me lleva con gráfica prácticamente en máximo Pero es que es difícil decir que te va bien a que te va excelente, po Ya, pero me da bien, me ha fluido, se nota todo y se ve bien Y disparo de forma excelente A mi no va a andar grabable A mi no va a andar grabable A mi no va a andar grabable A grabable a ti, cagable Cállate mierda No, lo digo porque te van a andar más lento que la gata Cállate mierda Hoy se agarraron a mi Pero consiguen una capturadora y le voy a ir a un buen fallar del 3, po Si, o si tengo una capturadora, tengo que callarle la mano Una maila de gato A ver, vamos, vamos Bien, retorno y me encima tiré en la cabeza Puta, vos dijiste maila de gato y me acordé de un niga que mató a ese gatito Que niga Hay una nitralladora ya, voy a correr hacia el bunker todavía ¡Viva! ¡Fight de polis! ¡Fight de polis! ¡Fight de polis! ¡No me dieron por el lado! ¡Esta helicóptero en la casa del mal! No tengo, ahí hay un Stinger ¡Amigo! ¡No se ha ganado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Si! ¡Mateo por un cuchillito! ¡Faila! ¡Voltenete! ¡A puta! ¡No! ¡No! Si, mataste a uno con cuchillo ¿Y cuántas veces te han matado con el cuchillo? ¡Como ya chico ya está por la partida! Si, la gente en el modo del Watton se va a gustar antes de romando por eso ¡Se van a morir! Los bots se van a morir Si, la negra se va a caer del fuego ¡Cállate famigas! ¡Cállate famigas! ¡Fuck! ¡La caguea! ¡Coño! ¡Holicóptero! ¡Va! ¿Sabes que la asusté? ¡Y no morí! ¿A quién asustaste? ¡A la witch! ¡Y no morí! ¿Estás jugando en experto? ¡No! ¡Te voy a hacer Chuck Norris! ¡Vamos po Ingram! ¡No se ven! ¿No se ven en el cofiro del mal? ¡No se ven en el cofiro del mal! ¡Mate al coach! ¡Name superen eso! ¡Lo he desbloqueado! ¡Es el maldito! ¡Jajaja! Vale, lo que nosotros estamos haciendo es volar un puente ponerle cargas de su guato y explotarlo para que los alemanes nos traigan suministros algo así creo que hace tiempo que no puedo... ¡Está muerto coach! ¡Está muy bien! Lo que sería mejor que se hubiera muerto la rocha ¡Coño! ¡Exploté! ¡Chao! ¡Porque no! ¡Tengo que terminarlo! ¡Chao! ¡Hola! ¡No!